Por el Distrito Electoral Buenos Aires, Fórmula 3, Alicia Noemía Paricio, Eduardo Enrique de Pedro y María Rosa Martínez. Señoras, Alicia Noemía Paricio, María Rosa Martínez, señor Eduardo Enrique de Pedro, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Por los 30.000 que aún caminan con nosotros y nosotras, juro. Si así lo hicieron, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.